Thomas Shannon, consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, visitó esta mañana al presidente Otto Pérez Molina, quien lo recibió en la Casa Presidencial. El objetivo de la reunión fue revisar los avances logrados por la Alianza para el Desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica, establecida en noviembre pasado, la cual se plantea como objetivo contribuir a solucionar los problemas estructurales que provocan los flujos migratorios hacia el territorio norteamericano. La Alianza tiene cuatro componentes principales, propiciar un mayor crecimiento económico en El Salvador, Guatemala y Honduras, ejecutar acciones orientadas a garantizar una mayor seguridad en las naciones, llevar a cabo inversiones en capital humano y fortalecer las capacidades a nivel local. Para DCATV informó Carlos Alonso.